En la madrugada del pasado miércoles se registró un accidente de tránsito cuando un camión tipo cisterna chocó contra otro camión tipo cama baja que se encontraba estacionado sobre la vía. Tras el choque, el camión cargado con gasolina se incendió. El conductor pudo salir con heridas y quemaduras leves. El suceso ocurrió en la vía Ciénaga-Barranquilla, donde hace unos meses se presentó un accidente similar que causó la tragedia en cercanías de Tazajera. Tras las constantes lluvias de los últimos días, se registró una difícil situación por las inundaciones que vienen afectando varios sectores en el municipio de Maicao. Desde la alcaldía se anunció brigadas de atención a cientos de familias que han perdido ropa y enseres en medio de las inundaciones. En la madrugada de este viernes, la Policía Metropolitana de Cali realizó la operación Babilonia, con 21 allanamientos, donde se materializaron al menos 25 capturas de integrantes de la organización criminal Los Babilonias. Esta estructura estaría dedicada a la comercialización de marihuana y cocaína en los principales centros de esparcimiento ciudadano ubicado en los complejos del Centro Administrativo Municipal. Bueno, son más de 20 allanamientos los que hemos realizado. Algunos delincuentes buscaban tipos residencias de bajo costo para esconderse, ocultar y no aparentar y de esta manera distraer todo un trabajo investigativo que traíamos. Pero también hemos llegado a casas tipo cocina con reforzamientos en puertas y ventanas, las cuales eran dedicadas para el procesamiento y distribución de esa sustancia. Desde ahí la llevaban a los diferentes puntos y parques que hoy los estamos salvando y los estamos recuperando para los ciudadanos. El esparcimiento ciudadano es el que tiene que prevalecer, puesto que no son estos delincuentes los que van a acopar unas zonas que desde el componente de la seguridad ciudadana vamos a seguir protegiendo para el bien. Estos delincuentes utilizaban un lenguaje no verbal y de esta forma no despertaban sospecha, no tenían que transmitir, ofrecer, sino que simplemente lo hacían por señas y esas señas eran las que los hacían imperceptibles.